Muy bien, nuevamente tenemos otro ejercicio donde nos piden hallar la ecuación de la elipse. Ahora nos dan el centro y dos de las distancias principales, lo cual facilita mucho la obtención de la ecuación. Primero voy a ubicar el centro, está en las coordenadas 2,3. Aquí está el centro de coordenadas 2,3. Y me dicen que las medidas son 12, 2A, que es el eje horizontal, mide 10. Entonces, eso significa que tenemos 5 a la derecha y 5 a la izquierda, desde el centro. Ok, ahí está 2A. Si 2A mide 10, entonces A mide 5. Y nos dicen también que el eje vertical es 2C. 2C, perdón, 2B, que es igual a 6. Entonces, significa que son 3 unidades hacia arriba del centro y 3 unidades hacia abajo. Y aquí tenemos ya la medida de 6. Por lo tanto, si 2B es igual a 6, B es igual a 3. Muy bien. ¿Cómo sabemos si se trata de una elipse horizontal o vertical? Pues, hay que ver cuál es el eje más grande, por supuesto. Si el eje horizontal o el eje vertical, en este caso es una elipse horizontal, puesto que 2A es igual a 10, más grande. Ahora, para utilizar el eje focal, necesito utilizar la siguiente relación, que es que A² es igual a B² más C². Esta relación solo se cumple para una elipse horizontal. Entonces, si yo despejo a C, C entonces va a ser igual a A² menos B². Y si yo sustituyo con la información que me proporciona, aquí vamos a tener A², que es 5 al cuadrado es 25. B² es 9, entonces aquí tendría menos 9. 25 menos 9 es 16 y la raíz cuadrada de 16 es 4. Por lo tanto, el semieje focal mide 4 unidades. Ok. Esto sobre el eje horizontal, por supuesto. Entonces, aquí ya tengo, mido 4 unidades de un lado hacia el otro y aquí tengo ya la ubicación de los focos. Muy bien. Y con eso ya puedo tener también una idea del bosquejo para la elipse. Como les he dicho, tengo ya otro video donde muestro con exactitud cómo hacer el trazo de forma más elegante. Bueno, vamos con la ecuación. ¿Qué necesito entonces para la ecuación? Necesito las medidas A, B y el centro. Y aplicar entonces, o bueno, sustituir en la forma canónica, que es X menos H al cuadrado sobre A cuadrada, más Y menos K al cuadrado sobre B cuadrada. Ok. Y eso es igual a 1. Entonces, lo que sigue ya nada más es sustituir y algo, un poco de álgebra. B cuadrada, bueno, entonces X menos H, H es 2, por lo tanto aquí va X menos 2 al cuadrado. Sobre A cuadrada, dijimos que A mide 5, entonces A cuadrada es 25. Más Y menos K, Y menos K que vale 3, entonces aquí va Y menos 3. Entonces, esto elevado al cuadrado sobre B cuadrada, esto elevado al cuadrado sobre B cuadrada, B dijimos que vale 3, o lo tanto aquí va 9. Eso es igual a 1. Bueno, muy bien, desarrollamos primero los cuadrados, X al cuadrado, menos 4X más 4, todo esto sobre 25, más Y cuadrada, menos 6Y más 9, sobre 9. Tiene que ser eso igual a 1. ¿Cómo le hago entonces para terminar aquí mi operación? Bueno, necesito multiplicar por el común denominador. El común denominador de 25 y 9, pues es el producto, o sea, 225. Entonces tengo que multiplicar todo por 225, entonces al multiplicar 225 entre 25 es a 9, entonces me queda 9 por X al cuadrado menos 4X más 4, 25 entre 9 es a 25. Entonces me queda 25, entonces me queda 25Y cuadrada, 25Y cuadrada menos 6Y más 9, ok, y del lado derecho me queda 225. Y ahora sí tratamos de sacar la ecuación ya general, por lo tanto, comencemos con los términos en X al cuadrado, ok, 9X al cuadrado más 25Y cuadrada, menos, por menos 4 es menos 36. 26X, 25 por menos 6Y, son menos 150, son menos 150Y. Y ahora los términos independientes, 9 por 4 son 36, 25 por 9 son 225, ok, y del otro lado me queda, tengo 225 que restarían a estos de aquí, por lo tanto me queda más 36. Y esto es igual a eso, ya está la fórmula general. ¿Cómo sé que se trata de una palabra, de una elipse horizontal, perdón? Bien, si el término cuadrático de X es más chico que el de Y, el término cuadrático de Y, entonces se trata de una elipse horizontal. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.